Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Yo quiero partir por felicitar esta iniciativa, la segunda jornada que se realiza entre el Senado, la Cámara, la Biblioteca y Senadis. Yo creo que es muy importante un espacio de participación, un espacio de intercambio de ideas, un espacio de evaluación y un espacio donde ojalá haya propuestas que después podamos acoger y seamos capaces realmente de implementarlas. Pero también quiero partir por señalar mi tremendo orgullo y felicitación, es la primera vez que tenemos una chilena, María Soledad Cisterna, que fue elegida presidenta del Comité de Expertos sobre Derechos de las Personas y Capacidad de las Naciones Unidas. Un especial, creo yo, aplauso, reconocimiento a Soledad. Por muchos años, como integrante de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, quiero decirles que contamos con la activa participación de María Soledad en la tramitación de nuestros proyectos de leyes, los mejoramientos, las leyes que iban, obviamente, perfeccionando, las leyes anteriores, y además cuando teníamos que aprobar o ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre Discapacidad. La verdad es que el aporte de Soledad insustituible, pero creo que para todos nosotros como chilenos es un gran orgullo que haya sido elegido entre las muchas posibilidades o candidaturas, y por eso no podía dejar de mencionar el reconocimiento y este pequeño homenaje a Soledad Cisterna. Y decirles, mire, muy brevemente, yo creo, honestamente, como país, que hemos ido cambiando, y particularmente siento que dimos un salto cualitativo a partir del 2008, cuando el enfoque se cambió, fundamentalmente el mirar la discapacidad como políticas necesarias que otorgaran beneficio a transformarlo en una mirada de derecho, el derecho de las personas con discapacidad a integrarse plenamente en todos los ámbitos de la vida. Por cierto, laboral, educativo y todos los otros. Y cómo necesitábamos además como país visibilizar este fenómeno, además tenemos que reconocer, según la estadística que tenemos, que no sé si son tan completas, pero nos dicen que tenemos aproximadamente un 12.7% de personas que vienen en situación de discapacidad física o mental. Y la verdad, concentrada en las grandes burbes. Y también ahí donde uno tiene algunas dudas, porque es bien probable, yo lo hice incluso en mi región, el ejercicio, y la verdad es que llegamos a la conclusión que no había un catástrofe fino. Tarea que tenemos pendiente, incluso tarea para el gobierno y los gobiernos regionales. Y estoy convencida que es probable que esa cifra oculte. Probablemente en más casos o situaciones donde no estén concentradas las grandes burbes. Pero lo otro que quiero señalar, que si bien nosotros hemos avanzado en la legislación y aprobamos incluso la convención, la verdad es que en mi experiencia, con los años que yo participé como integrante de la Comisión de Discapacidad, la sensación que uno tiene es que a veces aprobamos las leyes, pero obviamente hay un tema cultural que es mucho más amplio, y ese tema cultural todavía no ha sido superado en nuestro país. Y es una impotencia a veces muy grande que uno se da cuenta que la ley dice acceso universal y uno se da cuenta que el acceso universal no existe. Que la ley que dijimos facilidad para los perros guía, para las personas con discapacidad visual, y resulta que nos encontramos de tanto en tanto con restaurantes o medios de transporte que son capaces de poner obstáculos o no desean que entre un perro así de brutal para el restaurante o a ese medio de transporte porque no les parece adecuado. Y vamos sumando. Nosotros incluso habíamos dicho que era muy importante que el Estado tuviera un porcentaje de gente que debía ser empleada y que a igual condición en un concurso público en el sentido de requisitos o rendimiento, la preferencia se optara por la persona con discapacidad. No estoy tan segura que lo estemos llevando a cabo. Entonces, lo quiero decir con mucha franqueza porque yo creo que si hay un tema que tenemos que hacer es buscar la manera que tengamos una institucionalidad más fuerte. El gobierno de la Presidenta Bachelet se ha propuesto crear una subsecretaría, yo espero que eso sea el impulso necesario para generar políticas públicas permanentes, pero con una mirada muy amplia y con recursos permanentes. Tener además planes concretos para la integración real, plena, porque aquí lo que estamos, como dije, cambiando la mirada porque ya no puede ser más la mirada de otorgar beneficios, sino la mirada de decir son personas y sujetos de derechos y que lo que hay que hacer entonces es garantizarle esos derechos y el derecho número uno en la plena integración en todos los ámbitos. y yo creo que eso es un poco lo que debiera, ojalá, concluirse en estas jornadas. Ser capaces de ver la aplicación real, ser capaces de ver efectivamente los grados de fiscalización, ser capaces de ver si hemos avanzado, fundamentalmente también un tema cultural. ¿Hasta dónde somos capaces de dejar la discriminación a un lado? ¿Hasta dónde todavía somos capaces de seguir discriminando porque no nos enseñaron o nuestro proceso de socialización no ha sido capaz de abarcar esto? Pero también les quiero dejar planteado brevemente otro desafío. Yo creo que nosotros culturalmente podemos avanzar, podemos seguir perfeccionando nuestras leyes, tenemos que implementar, por supuesto, como Estado lo que la Convención Internacional nos obliga, pero también hay otro tema y ese tema yo siento que en nuestro país hay cierta debilidad y un poco creo que es importante que sean los propios protagonistas que tienen que tener un tipo de asociacionismo o asociatividad más fuerte. Y aquí estamos al debe. Dicho con sinceridad, nosotros cuando estábamos en la Cámara de Diputados organizamos, incluso cuando yo estaba el Presidente de la Cámara de Diputados, organizamos a lo menos dos jornadas, muy importantes, una jornada que llenamos completamente el salón plenario con todos los tipos de discapacidades que podían presentarse y un poco la motivación era decir, tienen que tener un grado de asociacionismo o asociatividad más poderosa, más fuerte, para que sean escuchados, pero también para que nos faciliten el poder trabajar mejor, porque la experiencia internacional así lo indica, donde hay organizaciones, ojalá únicas, realmente el nivel de efectividad en las políticas públicas que se implementan, en los planes, en los proyectos, en fin, en los avances, incluso en legislativo, son obviamente mucho mayores y el grado de conciencia de la sociedad también es mayor y así además ha habido interlocución verdadera entre lo que tiene que ser un poder ejecutivo, legislativo y, por cierto, quienes son objetos de derechos, porque además tenemos que aprender, yo creo que ya está bueno decir que van a ser los beneficiados, aquí tenemos que hablar de derechos y brevemente junto con instarle un poco a que se avance en este nivel de la sociedad, yo creo que las divisiones o manejarse por separado no ayudan, y esto es una tarea y un desafío, así como nosotros tenemos el de avanzar en la legislación y de verdad fiscalizar y comprometernos a ir crecientemente a incorporar en nuestra legislación los compromisos que forman parte, por ejemplo, en la convención, yo les pido a ustedes de que en realidad se avance en ese nivel, porque he visto de muy cerca, y con esto voy a terminar, no puedo dejar de mencionar la experiencia personal, yo llevo 15 años formando parte del directorio que creó la Fundación 11, ustedes saben la Fundación 11, es la Fundación Nacional de los Ciegos de España, es una situación un poco especial y particular, es un caso casi único, es una sola organización a nivel nacional, pero ellos crearon la Fundación Solidaria con los Ciegos de América Latina, la FOAL, hace 15 años que yo he estado acompañándolos y la verdad ha sido un orgullo, porque a través de la FOAL está dirigido obviamente a la discapacidad visual, a los ciegos o con baja capacidad de visión, pero de todas maneras la experiencia ha sido notable, porque de los distintos programas quizás el más importante de todos ha sido aquel que, previa capacitación, ha permitido integrar a la gente al mundo laboral, con contratos reales como debe ser y por lo tanto tenemos más de 800 casos en nuestro país desde que comenzó este programa en que se han podido insertar laboralmente y que eso es un poco una de las áreas que buscamos, no solo educación, salud, que es muy importante, pero el área laboral, porque eso significa que estamos dando las herramientas a la persona para que logre capacitarse y posteriormente sea una persona que se integra a la sociedad productivamente y deja de ser esta persona entonces dependiente, esta persona a la cual haya que tener, que en algunos casos será, pero no necesariamente en todos. Mi experiencia después de todos estos años es que ha sido el programa más exitoso, partió con tres países, inicialmente apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo y hoy día está en más de una docena, ya llevamos casi 15 países, se está aplicando en todos estos países y es muy notable. Y ahora en este caso en Chile, incluso hace un mes y tanto estuvimos en mi región, en la región de Atacama y la idea es porque también a veces también caemos en el centralismo. Nos dimos cuenta que la gente, digamos, los cursos de capacitación todos se desarrollaban en Santiago y las posibilidades de inserción laboral naturalmente entonces se daban en Santiago. Empezamos a darnos cuenta que era importante mirar las regiones, donde las oportunidades son menores y donde, como dije, las estadísticas son menores y probablemente incluso el catastro sea. La primera tarea que dijimos es vamos a hacer un catastro para tener conocimiento del universo real y segundo, aplicar en la región o si es necesario, llevar a la persona a un curso pero para que después regrese a la región y su empleabilidad esté en la región. Esto es muy importante porque yo he visto lo que significa el cambio para una persona que previa capacitación, capacitación además que es muy interesante porque aquí hay una colaboración del mundo público-privado. Este programa obviamente también trabaja con el mundo privado para poder decirle, mire, usted requiere de telefonista, usted requiere de masoterapista, usted requiere de tal o cual, verdad, posibilidad de empleo. Muy bien, se lo preparamos incluso en informática y áreas que a lo mejor la gente ni siquiera sospecha. ¿Por qué? Porque a veces nuestra capacidad... No hemos sido... No tenemos esa mirada a lo mejor de la experiencia de otros países. Y perdonen que le transmita esto, pero es una experiencia directa y me ha significado un aprendizaje y una cercanía a un mundo que a lo mejor no lo hubiese tenido. Yo siento que para mí ha sido verdaderamente un privilegio haber podido trabajar todos estos años con ellos, haber visto de cerca cómo se ha ido generando a través de esta Fundación 11 la ayuda a América Latina, cómo le ha cambiado la vida a muchas personas ciegas con discapacidad visual, pero cómo además se puede hacer programas que realmente sean efectivos y que permitan que la persona entonces se integre a plenitud en la vida social, productiva, laboral, con contrato, por lo tanto con acceso a la salud, en fin, que es lo que debiéramos tender. Así que quería felicitarlos por esta jornada, espero que sea de un gran avance, pero también que seamos muy honestos. Yo creo que como país todavía tenemos mucho camino que recorrer. Es bien es cierto que algo hemos avanzado, es bien es cierto que firmamos la convención, si bien es cierto que hicimos una ley que modificó las anteriores, creo que todavía tenemos un largo camino para recorrer y la invitación entonces es decirle cuenten con toda nuestra disposición como Senado, obviamente como Cámara y como Biblioteca, es decir, como Congreso Nacional para poder acompañarlos en ese camino. Muchas gracias. Unas disculpas, ustedes se pueden imaginar, tenemos una actividad a las 10 de la mañana, yo de verdad lamento mucho no acompañarles, pero les deseo el mejor éxito de la jornada y valga la explicación, tengo que estar en una comisión y es un tema muy importante, así que lamento mucho que me tenga que retirar. Muchas gracias.